Por sentimientos Por estés pensando un poco en mí Tal vez te haga valida para hablar Para reír o para pelear O simplemente para estar conmigo Y yo Que hace un rato trato de dormir Platico con mi almohada sobre ti Le confesé Que hoy te extrañé Que te quiero que tú no me creas Me inventaré Un nuevo método de amar Que no te dañe, que no compara Que no te haga dudar Si alguien te falló No lo haré jamás Porque se refiere Como el sudor sobre tu piel Haré contigo una nueva historia Que no viví jamás Un amor de dos Un amor total Sin всего ¡Gracias! 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 Detrás de tu disfraz está el amor Seguramente temes, descubrí Que el corazón no te escuchó Y te mueres por sentirme cerca Me inventaré un nuevo método a día más Que no te dañe, que no compara, que no te haga dudas Si alguien te falló, no lo haré jamás Voy a hacerle fiel Como el sudor sobre tu piel Haré contigo una nueva historia Que no he vivido jamás Un amor alrededor Un amor total Para mi corazón Para ti amor Para ti muchachito oriental Para ti que me robó el corazón Para ti con todo mujer Quizás Bueno, pues avanzamos con el tema romántico Pero si no puedo quizás Adelante mi compañero, socorro, te escucho Claro que sí, avanzamos